Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a cambiar de estilo ya que lo que utiliza va para es como Freddy Fine as a Freddy High School y todas las chicas pensarán que soy Freddy, bueno, es el tal entrado, pero bueno, voy a cambiar este estilo que tengo con el cabello pintado de verde, con unas manchitas, un suéter azul y eso nomás. Bueno, adiós gente de Youtube.